Primero saludar al alcalde, mi querido amigo de tantos años, Juan Rabin. Saludo con cariño también a la diputada Marisol Turre, agradecerle que esté con nosotros. Hemos estado en conversaciones, ha estado preocupada de ella, de los temas de su distrito. Y ojalá sigamos en ese plano. Yo creo que estos temas, como muy bien lo ha dicho Don Elías y mío, y mío, mi peñi, hermano de pueblo mapuche, ¿no es cierto? Yo soy Keipú, eres y mío, a mucha honra. Somos hijos de la tierra, parte de las raíces de la nación chilena. Dios nos puso aquí y hay que sentirse orgulloso de eso. No, no, no llegamos de fuera. El pueblo mapuche está aquí desde tiempos inmemoriales. Y saludo con cariño al presidente. Creo que las palabras del doctor, don Rabin, y de Elías me hacen más liviana la tarea. ¿Qué más puedo decir yo, después de todo lo que ellos han señalado? Saludo a los señores concejales, a Leo, a Patricia, también a Marcos, que acaba de salir, ¿no es cierto? Al concejal Matamala, que está por ahí atrás, no sé por qué está. Un gran folclorista y hombre de la tierra. Feliz, feliz de que esté Juan Carlos, delegado municipal. También saludo a... De que, a pesar de las demoras, las cuestiones llegan. Los resultados llegan, como esta gran casa vecinal. Llegan los resultados, llega la alegría. Tenemos que seguir mirando hacia adelante. ¿Qué cosas faltan? Son ustedes los que tienen que decirnos. Al alcalde, al consejo municipal, a los parlamentarios. Parlamentarios, el diputado Patricio Vallespín me pidió, encarecidamente, que lo disculpe hoy. No ha podido venir, estaba en Mauyín trabajando. A los parlamentarios, a su delegado municipal, a Juan Carlos, a todos. A nosotros, los ministerios, como el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Seguir soñando en que podemos hacer un alerce mejor, mucho mejor, vivir mejor, como dice el lema de nuestro ministerio. Es un día de fiesta, es un día de alegría, por supuesto. Tenemos que estar alegres. Hay que alegrarse, pues. ¿Sí? Cuando, de pronto, los días tristes. Bueno, también hay angustias y tristezas en la vida. Hay día y hay noche, ¿no es cierto? Pero hoy es un día de sol, de alegría, y hay que sentirlos. Tienen ustedes derecho, queridas amigas, amigos, muchas mujeres aquí presentes, me alegro. Mucho de eso es la preocupación de nuestra querida Presidenta de la República, la dignidad de la mujer, la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Esta casa es para ustedes. Es un día de fiesta, un día de alegría. Los primeros, ya ha habido una reunión en esta sede. Los adultos mayores fueron los primeros, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, pues. Los adultos mayores se tomaron esta sede y son los dueños de casa. Y eso marca muchas cosas. El reconocimiento, como decía Elías, a nuestros mayores, a nuestras raíces. Si uno no reconoce a sus mayores, ¿dónde está parado? Si uno no reconoce lo que es, de felicidad. Sigan trabajando, que nos enseñan mucho. Ojalá pudiéramos nosotros llegar a sus años. A peinar. Por supuesto. Años de lucha, de esfuerzo, de vida. Sigamos, sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos con fe. Sigamos juntos. No nos perdamos en el camino. No nos perdamos en el camino. Sigamos adelante. Juntos, trabajando. Y dar gracias. Dar gracias a todos. Al municipio. A los concejales. Nuestro querido Eduardo Matamada, Marcos, que volvió. Dar las gracias al municipio por su trabajo activo, su insistencia. Ahí están, permanentemente, pinchando, cateteando, apoyando, trabajando duro. El delegado. Sigamos, sigamos en esa línea. Agradecer a los parlamentarios. Los parlamentarios son muy importantes. Son muy importantes. Queremos parlamentarios en general activos, cercanos. Juntos, unidos. Con diversidad. Ya les dije, lo del colocón y la U, no importa. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Tenemos que trabajar unidos, ¿no es cierto? Dar las gracias a los dirigentes vecinales, como Díaz y los demás, los antiguos, que aquí se mencionaban. Dar las gracias porque ese es el país que queremos construir, es democracia. A nosotros no nos da lo mismo. Si hay organizaciones vecinales o no. Nosotros propiciamos como gobierno la organización comunitaria, la organización social. No, no, nos da lo mismo atender gente individual. Queremos la gente organizada. Como buenos dirigentes, que ustedes elijan la democracia. La democracia, la participación del pueblo y de la gente. Agradecemos entonces a los dirigentes, que trabajan honestamente, lealmente, de forma seria. Y agradecer a los funcionarios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, también justo, también es correcto. Al programa de recuperación de barrios, que es un éxito espectacular. Aquí ustedes lo ven. Este es un plan piloto. Doscientos barrios en Chile. Tres barrios en la comuna de Puerto Montt. Ustedes han sido seleccionados. Han sido mirados, escuchados. Su clamor ha sido escuchado. Y había una respuesta, ¿no es cierto?, para ustedes. Respondamos a esto con cariño. Terminemos bien este proceso. Porque se está evaluando. Porque la idea es, la idea es que esto continúe. Ojalá hacer parte de esto, parte de una política nueva del Ministerio en los años que vienen. Del Ministerio de la Vivienda, del Gobierno. Que muchos más barrios puedan gozar de estos beneficios. Estamos, como Ministerio, en etapa de evaluación. Viendo esta experiencia, ha sido buena, ha sido mala. Yo, el lunes viajo a Santiago. Tengo tres días de encuentro nacional de directivos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Con nuestra ministra, la señora Patricia Poblete. La señora subsecretaria, Paulina Zaval. Vamos con Iván, ¿no es cierto? Vamos juntos a trabajar tres, cuatro días en Santiago a ver esto. Y entre ellos el programa barrio. ¿Ha sido exitoso o ha sido malo? Díganme ustedes, ¿ha sido bueno o ha sido malo? ¿Ha sido bueno o ha sido malo? Bueno. Sería bueno, ¿no es cierto? Yo tengo que decir eso. Porque queremos que se extienda esto. Que se extienda. ¿Están hablando del coordinador regional? ¿Los Kaila? Muy bueno. ¿Los Kaila? ¿Los Kaila? Queremos que esto se extienda. Que se prolongue este programa como política de nuestro gobierno futuro. ¿Ya? Continuar adelante. Continuar adelante con esta tarea, con ustedes y con otros barrios. Dar las gracias a todos ustedes, a todos los presentes. Porque hayan venido esta mañana, día de descanso. Acompañarnos en esta alegría que es para ustedes. Es para ustedes, es para ustedes, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, el equipo, del quiero mi barrio, los chiquillos, la juventud. La juventud construyendo un Chile mejor para todos. Y finalmente, como soy cristiano, católico, cristiano, no puedo sino decir gracias a Dios al final de todo. Lo último es lo más importante. Yo creo que todo viene de Dios. Uno propone, el hombre se levanta, trata de hacer lo que pueda, la mujer. Pero de Dios viene la bendición. De Él viene la ayuda, la inteligencia, la salud que nos da para estar aquí, con alegría. Con alegría en este día de fe. De Dios viene todo y a Él tenemos que agradecer. Entonces, tenemos que acordarnos de él también un ratito, aunque sea. Gracias a todos ustedes.